Listo, consejo. Honorables concejales, muy buenos días, cordial saludo a las personas que nos ven a través de redes sociales, funcionarios del consejo. Antes de hacer el primer llamado a lista, quiero pedir el favor al concejal Miguel Figueroa que se nos pueda acompañar con la oración. Creo que el conce Miguelito ya está por conectarse, entonces el concejal Joel, si nos puede acompañar con la oración para el día de hoy. Presidente, muy buenos días, agradeciéndole a usted, estoy mal de señal, en comunicación agradeciéndole a usted, agradeciéndole a todos los honorables concejales, hoy encomendando al Dios Todopoderoso que todo lo que hagamos hoy, a nuestras familias, a nuestras personas que queremos, un feliz y bendecido día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas como también nosotros que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Padre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal, Joel de los Ríos, señorita secretaria, por favor, hacemos el primer llamado a lista. Con mucho gusto, señor presidente. Aptón número veintinueve, sesión ordinaria veintiuno, marzo veintiuno de dos mil veintidós. Honorables concejales, buenos días, estando dentro de los términos de ley incumplimiento al reglamento interno de la corporación municipal, el acuerdo veintinueve de diciembre siete dos mil veinte. Siendo las once de la mañana, me permito hacer el primer llamado a lista para la sesión ordinaria número veintiuno del tercer año constitucional dos mil veinte, dos mil veintitrés, para hoy lunes veintiuno de marzo de los presentes. Honorables concejales. Arias Cante, Juan Carlos. Bueno, muy buenos días para todos. Presente, señorita secretaria. Arisa Gil, Ruyolanda. Bogotá López, Terri Mauricio. Cárdenas González, Edgar. Con los muy buenos días para todos y todas. Presente, señorita secretaria. Cuenca Rivera Norberto. Con un saludo cordial a la mesa directiva, donado y consagro de la comunidad medios de comunicación. Nuestra señorita secretaria, presente. De los Ríos Ocampo, Joel. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a todos los razonables concejales, a toda la comunidad que nos ve en este momento en la tradición de esta sesión. Nuestra señorita secretaria, presente. Figueroa Suárez, Miguel Adolfo. Moncada Español, William Fernando. Gracias. Con los muy buenos días para todos mis compañeros concejales y el equipo del consejo presente. Con el saludo muy especial para ti, Milena, para nuestras honorables concejalas, la concejal Jalmín Olarte, la concejal Yolanda Arisa, para nuestro presidente, el concejal Néstor Rosso, nuestros vicepresidentes, el concejal Norberto Cuenca y Miguelito Figueroa. Un saludo muy especial y para todos los honorables concejalas. Un saludo muy especial y para todos los honorables concejales presentes, señorita secretaria. Ramírez Moya, Jorge Giovanni. Secretaria. Señorita secretaria, muy buenos días, muy buenos días, con un saludo a usted, a todo el equipo del consejo, a mis compañeras y compañeros, a los que nos ven a través de las redes sociales, presente. Plaza Balagueras. Plaza Balagueras. Con un cordial saludo para todos, presente. Rivera Tapiero. Juan Rodrigo. Un cordial saludo para todos, presente. Rodríguez Fonseca. Wilson Andrés. Con un cordial saludo para todos, presente. Rosso Escobar, Néstor Enrique. Presente, señorita secretaria, nuevamente un saludo para mis compañeros. Sepulveda Duarte, Jaime Ulises. Soto Barón, Hernando Arío. Bogotá López, Terri Mauricio. Presente, señorita secretaria, con un cordial saludo para todos y todas. Señor presidente, me permito informarle que a este primer llamado a la lista contestaron doce honorables concejales. Señorita secretaria, existiendo coro un decisorio deliberatorio, por favor, damos lectura al orden del día para ponerlo en consideración. Con mucho gusto, señor presidente. Orden del día. Primero, llamada a la lista de verificación del coro. Segundo, aprobación del acto anterior número veintiocho de dos mil veintidós. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones y varios. Está leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, señorita secretaria, inicia su discusión, sigue su discusión, anuncio que se va a cerrarlo. ¿Aprueba la corporación? Aproba el orden del día, señor presidente. Por favor, le damos desarrollo al orden del día como fue aprobado por la plenaria. Con mucho gusto, señor presidente. Primero, llamada a la lista de verificación del coro. Honorables concejales, Arias Cante, Juan Carlos. Presente, señorita secretaria. Arisa Gil, Ruyolanda. Bogotá López, Terri Mauricio. Nuevamente presente, señorita secretaria. Un saludo muy cordial a todos. Cárdenas González, Edgar. Presente, señorita secretaria. Cuenca Rivera, Norberto. Revenciando el saludo para todos. Presente, señorita secretaria. De los Ríos Ocampo, Yoguel. Presente nuevamente, señorita secretaria. Figueroa Suárez, Miguel Adolfo. Caitán Parra, Género de Jesús. Moncada Español, William Fernando. Nemocón Valenzuela, Camilo Andrés. Hola, Régua Yasmín. Un saludo muy especial al presidente, señorita secretaria. A todos los compañeros concejales. A todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Presente. Hola, Régua Yambuco, Yasmín. Reiterando el saludo para todos. Presente. Ospina Díaz, Carlos Alberto. Reiterando el saludo, señorita secretaria. Para ti y para el delfincito de Camilo Nemocón. Un saludo muy especial para el hijo. Presente. Plaza Balaguer, Alberto. Reiterando el saludo para todos. Presente. Ramírez Moya, Jorge Joano. Presente nuevamente, señorita secretaria. Rivera Tapiero, Juan Rodrigo. Un cordial saludo al hijo de mi compañero, el concejal Camilo Negotón. A toda su familia. Presente secretaria. Rodríguez Fonseca, Wilson Andrés. Presente. Rosa Escobar, Néstor Enrique. Presente secretaria. Tecúlveda Duarte, Jaime Ulises. Soto Barón, Hernando Arío. Moncada Español, William Fernando. Presidente Colomón, buenos días. Excusándome por la mala recepción de internet que tengo el día de hoy. Un saludo especial para todos. Presente, señorita secretaria. Señor presidente, me permite informar que este segundo llamado lista contestaron catorce honorales concejales. Existiendo coro un decisorio deliberatorio, señorita secretaria, a favor, continuamos con el desarrollo del orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Segundo, aprobación del acta anterior número veintiocho de dos mil veintidós. Se pone en consideración el acta número veintiocho. Inicia su discusión. Sigue su discusión. Anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la corporación? Aprobada, señor presidente. Continuemos, señorita secretaria, por favor. Con el desarrollo del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia radicada en esta secretaría? No, señor presidente. No ha sido radicada correspondencia alguna para la lectura del día de hoy. Continuemos, señorita secretaria, con el desarrollo del orden del día. No sin antes saludar al honorable concejal Hernández Arío Soto. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable. Cuarto, proposiciones y varias. Continuemos. ¿Tenemos alguna proposición radicada, señorita secretaria? No, señor presidente. No ha sido radicada proposición alguna a esta secretaría. Continuemos con el desarrollo del orden del día. Señor presidente, le informo que en este punto queda agotado el orden del día. Honorable concejal, se cierra la sesión ordinaria del día de hoy y teniendo en cuenta que mañana llega el informe de la universidad para la comisión de verificación documental del consejo, se cita para mañana a las dos de la tarde. Feliz día a todos los honorables concejales.